No sé, no me acostumbro a ver a Bronson Reed ahí en el linaje, serio, no sé ustedes pero yo no me acostumbro a ver a Bronson Reed 5 contra 5 Al lado, el cero de psicólogo debe estar estresado, gente pesada de eso ¿Va a pedir que lo reconozcan? ¿Va a pedir que lo reconozcan? ¿Es en serio? No hermano, no, te van a buchear, te van a lanzar cosas, no lo hagas, no, no te atrevas, no Está clarísimo Hay que reconocer El tribal chip con suscríbete Oh yeah Estamos a una semana de distancia de Wargames Y mi equipo y yo estamos listos para dominar mis panas Eh, cierto Tienen que ganar, tienen que ganar Y la gente terca, ¿no? No, no ha revisado la programación, creo Hoy no va a aparecer el OTC, así que por la pura es eso, hoy no trabaja Mi equipo y yo Siempre estamos listos, pero saben ¿Quién eres? No están listos Roman Reigns Y por supuesto Comitiva ¿Saben por qué él no está listo? Porque ni siquiera está aquí todavía No ¿Dónde está él? ¿Dónde? Le tocó descansar, su día de descanso Así que cuando llegue aquí, Roman Necesito que me encuentres en el centro de este ring al final de la noche Necesito ¿Qué? ¿Va a venir? Que tú aceptes mis términos de rendición ¿En serio? ¿Qué no que a mí no parecía? Y una vez que te rindas Tú Y tu equipo finalmente Me van a reconocer Una luce rica ¿Están pidiendo la rendición A Roman Reigns Antes de llegar a un nuevo game Ya ríndete, le dice ya Por la sesión Por la Y ahí terminó Y ahí terminó Qué locura No va a pasar nada más ¿En serio? ¿Qué solo es a nada más? ¿Sí? No, algo tiene que pasar No, pues no va a pasar Nada más Van a A saltar la gardelera Y ahí ¿Qué forma tan sosa De comenzar un SmackDown? En serio Esperaba algo mucho Más Impactante Más emocionante No solo ver a Al más solitario Diciendo Roman Tienes que rendir Que Que no puede hacer nada Por la serie No, eso es todo Lucha por equipo Lucha por equipo